Cuénteme cómo le pareció el preexamen que le hizo al cacique. Pues en lo que tiene que ver con el biotipo del caballo, encuentro un caballo poco frecuente, un caballo muy clásico en su cabeza. Tiene muchas características que indican que es un caballo de mucha jerarquía, pero que tiene gran nobleza, es más armonioso, un muy bello caballo, con unas proporciones bastante interesantes. Es un caballo con balance y muy, pero muy noble. De unas proporciones bastante especiales este caballo, un caballo enamorador. Caballo que cuando uno lo ve y ve su tranquilidad a pesar de su aspecto tan imponente, el caballo enamora porque tiene nobleza y tiene cuerpo. Es lo que yo puedo notar de un caballo cuando de conducta uno puede valorarlo. Un caballo con una conducta muy bonita, muy buena, un caballo muy tranquilo, un caballo noble, un caballo obediente, un bello caballo de más. ¿Qué lo recomendaría como reproductor, profe? Un caballo con estas características físicas de belleza. Imagino que cuando le nace a uno un potro o cutranca, quiere estas características físicas. Debe dejarlo muy contento porque realmente es un caballo muy bello, muy, muy bello, muy bello. Yo quisiera tener una cría en una yegua que también reúna las características para merecer que sea poleta por este caballo, porque es bastante bello y bien viejo, además de que es sumamente noble. Lo he dejado ver durante todo el tiempo que hemos estado con él.